El amor después... ¿Cómo te llamas? Fito. El amor tal vez... ¿Fito qué? Paez. Se parezca a este rayo de sol... Él tiene talento para dedicarse a la música. No está en la calle para que vos estés ahí. ¡Fito Paez! Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir. No te estoy pidiendo permiso. El fracito narizón del teclado. Me está copiando. Manía tiene sensación yo. Siempre esperándola, Cantilo. Siempre tan dulce, García. Charly tiene la banda con la corista más linda. Solo falta tu disco. ¿De qué están hablando? De tu álbum de Bull. Tu carrera, Charly, todo no se puede, viejo. Gran parte de lo que soy como músico, se lo debo a él. Tiene muerte cerebral. Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit. En la esencia de la salmán. Tienes una llamada desde Buenos Aires. En la ausencia del dolor. No sé cómo lo voy a hacer. Quedate tranquilo que yo sé que podés. Para mí que es el amor. Después del amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. El día todo hace mi vida es como una especie de karma. Yo no creo en esas cosas. ¿Y en qué cree, Cecilia Roth? En el amor. Para mí que es el amor. Después del amor. ¡Feliz! ¡Feliz!